Yo quisiera darle la bienvenida al tema de hoy y hablar de un tema bastante importante que a veces le tenemos como poca, le damos poca importancia y es un tema que está muy en auge porque tiene que ver con parte de, no solamente de nuestra vida diaria o de la seguridad que puede comprometer de pronto compartir cierto tipo de información en las redes sociales o en internet en general, sino también hace un aspecto que queda de manera permanente en las redes sociales. ¿Y por qué esto es importante? De repente diría, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar ahora de lo que es la identidad digital, qué tiene que ver, yo voy a ser médico, qué me importa en las redes sociales? Y justamente en un aspecto que muy poca gente todavía tiene en cuenta y que hay que darle la importancia, es el tema de la identidad digital a la hora de seleccionar recursos humanos. Anteriormente, me estoy refiriendo por lo menos unos 40, 50 años atrás, hasta hace unos 10 años, el rol de los psicólogos era justamente poder identificar a través de pruebas psicológicas, algunas de inteligencia, de memoria, diferentes tipos de pruebas de capacidades. ¿Cuál era el lugar más idóneo o dónde una persona estaría mejor posicionada en una empresa? ¿Sí? En una, digamos, un trabajo. Y luego, posterior a eso, por eso, nace un poco lo que es la psicología laboral, ¿verdad? Y todo eso. Pero, en la actualidad, estas pruebas psicológicas, están siendo reemplazadas por algoritmos y programas que lo que hacen es analizar la información de las personas en la red internet y en las redes sociales. Entonces, hoy en día, un reclutador, que es la persona que está a cargo de elegir los perfiles, por ejemplo, cuando hay una vacante, cuando hay un concurso, sí o sí, así como va a aplicar seguramente las pruebas, va a mirar las redes sociales de las personas y ahí hay mucha información. Que tal vez para nosotros sea irrelevante o no sea importante, pero que hay que tener, por eso, cuidado qué es lo que uno publica. Entonces, por eso vamos a hablar un poquitito hoy de lo que es la identidad digital. Como ustedes están ahora, la identidad de estudiante, posteriormente, cómo construir un poquitito de la identidad profesional y algunos aspectos, ¿sí? Esto es lo que, es un poco el tema que quiero compartir con ustedes. Antes que nada, quisiera preguntar si ustedes escucharon alguna vez de este concepto de la identidad digital y qué me pueden decir de él. Como para que sea esto conversado, charlado, no sea algo solo expositivo. Hola, profesor, yo ya o vi en relación a los datos nuestros que van quedando armazenados en la red. Todo lo que nos colocamos, que nos acercamos, va creando esta identidad digital. Sí, exacto. Es una parte de la identidad digital, así mismo. ¿Otra opinión? Yo también lo conozco de esta forma también, como a Valéria explicó. Conforme a gente va acessando, ¿no? Porque a gente tiene interés, y después eso queda como si fuese un histórico, así, nuestro. Y también es importante recordar que ese histórico queda en la red, permanentemente, por más que nosotros borremos, vamos a suponer que nosotros alzamos una foto en cualquier red social, y después no nos gusta más esa foto porque estamos más viejos, o nos vemos gordos, o no nos gusta, y borramos. Pero esa empresa donde nosotros alzamos esa foto, permanece con esa información. Entonces, nosotros creemos que borramos la foto en la red social, pero en realidad esa foto fue sacada de su perfil público. Pero en realidad esa empresa, cuando nosotros creamos una cuenta, cuando hicimos el sign in, ¿verdad? Sign up, perdón. Crear una cuenta de usuario, le estamos dando el permiso para que ellos puedan colectar información acerca nuestra, y eso en parte también, no solamente las fotos, sino toda la información que nosotros vamos poniendo de repente, dónde vivimos, qué edad tenemos, quiénes son nuestros amigos. Inclusive hay gente que pone demasiada información, vamos a ir viendo eso más adelante. ¿Alguna otra opinión de qué es la identidad digital para pasar? Bien, entonces, para que veamos la identidad digital, tiene mucho más que solamente la información de las fotos o nuestra información personal. tiene que ver con, como ustedes decían, toda la información que nosotros ponemos en las redes sociales, en internet, y eso va generando una percepción de parte de las personas, que a eso le vamos a llamar reputación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la reputación digital? Voy a poner un ejemplo. Podemos estar planteándonos por qué nos fuimos elegidos después de haber rendido un examen de concurso, donde nos estábamos presentando como, por ejemplo, instructores de un grupo de alumnos, profesores de un grupo de secundaria. y decimos, yo tengo un muy buen currículum, tengo muy buena experiencia, y le pusieron a otra persona que nada que ver, no tiene ni la mitad de la experiencia que yo tengo. Respuesta, miremos en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la reputación que puede generar, por ejemplo, una persona que sea profesional, y que comparta fotos que no tienen que ver con su vida profesional? Y ustedes me dirán, pero sí, y eso es un debate a nivel mundial. Yo tengo mi red social que es mía, privada, y en realidad puedo publicar lo que yo quiero en mi red social. si quiero publicar una foto en la playa, si quiero publicar una foto en el gimnasio, si quiero publicar una foto de una cita romántica, es mi problema, porque es mi vida privada, y lo puedo hacer si quiero, y sí, lo pueden hacer, pero el tema es que justamente hay que medir, o hay que administrar qué tipo de información estamos dando a las personas. Y ahí es donde es muy importante cuando tenemos redes sociales ver con qué o con qué personas estamos compartiendo esa información. Y si realmente esa información le va a ser útil a las personas con quienes estamos compartiendo. Justamente acordémonos que hablamos de que parte de las etiquetas era no masificar la información, no compartir todo con todo el mundo. Tenemos que pensar qué tipo de información le va a importar a cierto tipo de personas. Y es por eso que muchas redes sociales tienen justamente filtros para poder crear etiquetas y administrar esos contactos. Entonces, en una red social yo puedo tener un grupo de colegas que sean estudiantes y cuando sea ya profesional puedo tener un grupo de colegas solo profesional. Puedo tener un grupo de trabajo con los estudiantes. Entonces, lo importante es poder ir administrando qué tipo de relación yo tengo con esas personas dentro de las redes sociales para que en el momento de compartir la información yo pueda direccionar esa información hacia los grupos de personas a quien realmente le interesa. Siempre suelo poner como una como una una anécdota un ok, gracias José y Carol voy a tener en cuenta como una anécdota el caso de un chico de familia muy pudiente no recuerdo ya el nombre pero hace como 10 años atrás había pasado esto él tenía la o sea, tenía un perfil en Facebook y posteaba todo lo que hacía dónde estaba cenando dónde se iba al gimnasio a qué hora salía de la facultad dónde se iba de vacaciones qué estaba en su casa qué estaba en la casa de su novia qué salieron a farrear a tal club todo absolutamente todo entonces sus padres vivían en Estados Unidos él estaba creo que era Perú o un país de Sudamérica no recuerdo bien exactamente pero no viene el caso dónde el tema es que sus padres estaban en otro país y él publica que va a ir a visitarle a los padres en su red social y pone que está en el aeropuerto de tal cosa y que está saliendo en un vuelo de tal aerolínea y que va a llegar a Nueva York a tal hora bueno el chico llega a su a su destino encuentra que en el en el lugar donde llegan los arribos está una persona con traje con un cartel con su nombre y entonces se acerca a esa persona y le dice yo soy fulano y que tal como estás si tu papá me mandó a buscarte porque está en una reunión importante y entonces él estaba preocupado por vos y vengo a buscarte lógicamente el chico jamás pensó que era una una trampa o algo peligroso y se subió con él al auto y le secuestraron le hicieron un pequeño secuestro le llevaron de paseo por todos los cajeros automáticos hasta que sacó todo el efectivo que podía sacar de todas las tarjetas de crédito que tenía le robaron su computadora le robaron su celular y le dejaron en la calle por suerte para él no no le hicieron daño ni ni atentaron contra su humanidad simplemente le robaron digo simplemente porque considero que un daño emocional y físico posterior a un abuso pudiera haber sido más grave solamente le robaron y esto un poco es para que reflexionemos hasta que nivel exponemos la información de nuestras vidas y que tan peligroso puede llegar a ser esta situación cuando estamos compartiendo información no relevante con personas en las redes sociales en donde no estamos o no podemos estar seguros de a quién está llegando esa información entonces por eso tenemos que tener un cuidado especial de qué tipo de información estamos posteando en las distintas redes sociales donde pertenecemos entonces tenemos que entender que la visibilidad que nos da la red social de que más personas nos conozcan dentro del país fuera del país en mi universidad fuera de mi universidad por un lado ciertamente es algo positivo porque más gente puede conocer el trabajo que yo hago inclusive sabemos que podemos recurrir a las redes sociales para publicitar los trabajos para que la gente conozca el trabajo profesional que uno hace pero también tiene un lado negativo que es el exceso de información que muchas veces sin entender o sin comprender la gravedad de la situación nosotros mismos hacemos de nuestros datos y la consecuencia que puede traer compartir esos datos muy sensibles en manos de personas inescrupulosas o con intenciones no tan buenas profesor eso que hay que tener cuidado con el tipo de información que uno publica porque así como puede ser una ventaja a la hora de buscar información también es una desventaja en el sentido de lo que tú dices que la información ya sea positiva como negativa se masifica y cualquiera puede estar al alcance de cualquiera cualquiera puede usar Google ¿verdad? y hacer una búsqueda y encontrar ese tipo de información que puede ser en algunos casos bueno pero en algunos casos también puede ser perjudicial entonces si vamos a usar una definición de qué es identidad digital me gustó esta definición que dice que es todo aquello que identifica o representa a un sujeto o a un individuo en el entorno web web entonces a lo que se refiere con internet ¿sí? Entonces es importante que así como yo voy estudiando para ser profesional y luego de ser profesional estudio para ser especialista y luego de ser especialista sigo estudiando para poder mantenerme conociendo los últimos avances en el área de mi especialidad de esa manera también nosotros podemos crear y gestionar una identidad digital que tenga una reputación adecuada con el trabajo que nosotros estamos haciendo pero ello va a demandar también una intervención en nuestras redes sociales en empezar a generar contenido relacionado con el trabajo que yo voy a hacer en empezar en cortar o eliminar publicaciones que no tienen nada que ver o no son constructivas sino que de repente uno pone un meme por hacer ser simpático y lo que está haciendo es dañar su imagen profesional entonces por eso es importante que uno tenga que accionar activamente para poder gestionar esta identidad digital y realizar acciones que le permitan tener una identidad digital positiva y que realmente le ayude en el proceso que está teniendo entonces acá vamos a ver algunas cuestiones necesarias a tener en cuenta a la hora de gestionar eficazmente la identidad digital entonces recordemos que la identidad digital es nuestra representación no somos nosotros es nuestra representación virtual y de dónde sale esa representación virtual generalmente de la interacción que tenemos con otras personas en internet entonces algunas veces nos parece muy simpático escribir una bobería una broma una grosería en una noticia o en un blog personal o algunas veces sin medir las consecuencias podemos insultar a una persona interactuando con otra o alguien pone una información sobre mi club social o mi religión y me siento afectado y empiezo ahí a a usar groserías y a tratar de defender mi posición porque estoy indignado todo en base a esta interacción en un ámbito que le vamos a llamar ciberespacio y este ciberespacio tiene otra vez distintas formas distintos formatos puede ser una red social y dentro de una red social puede ser un grupo puede ser una sala ahora por ejemplo facebook tiene la posibilidad de crear una sala y uno puede invitarla a varias personas a su sala puede ser una videollamada que estoy haciendo de forma grupal whatsapp tiene la capacidad de juntar creo que hasta 100 conexiones igualmente facebook se pueden hacer lives en instagram y no tenemos el control de la gente que puede llegar a a conectarse a no ser que le tengamos anulado o eliminado al usuario que pudiese representar un peligro sin embargo no podemos tener el control de absolutamente todas las conexiones y esa interacción que tenemos en el ciberespacio lo que hace es proyectar una imagen proyectar una información sobre nuestra personalidad nuestros intereses nuestras capacidades nuestra forma de ser y si es útil a la hora de difundir una trayectoria personal profesional para que la gente conozca de repente el trabajo que yo hago o lo que me gusta por qué me gusta lo que me decidí estudiar qué tipo de actividades me gustan y las cosas positivas transmitir mensajes positivos o realizar contenidos hay mucha gente que realiza tutoriales graba cómo se puede aprovechar más y mejor cosas para reciclar o recetas fáciles o tips de educación física de ejercicios o de alimentación saludable todo eso es positivo que suma ¿verdad? a lo que es esta esta proyección de nuestra personalidad y también podemos usar esos espacios para aprender lo que decíamos yo hoy en día si quiero saber cómo hacer una rica salsa de ajo no necesito irme a una academia de cocina puedo poner los diferentes tipos de tutoriales de personas que comparten recetas entonces puedo aprender puedo aprender también de cursos en línea que se están haciendo en diferentes áreas temáticas dentro o fuera del área donde yo me estoy formando también puedo ponerme al día hay redes sociales que comparten la información diaria de lo que va ocurriendo en el país en el mundo en la región y puedo ir seleccionando también esas fuentes entonces es un espacio muy amplio en donde lo que se hace es que así como se entra a indagar a mirar a saber lo que está pasando de esa forma también estamos dejando un trazo o estamos dejando un retazo cada vez que entramos a la red estamos dejando como un pedacito nuestro en la red con información nuestra si bien es cierto todavía hay algunas personas que no quieren tener identidad digital inclusive yo recuerdo que hasta el año pasado prepandemia estamos hablando todavía del año lectivo 2019 había algunos colegas no voy a decir si es de esta universidad o no o de aquella o no pero todavía había colegas docentes universitarios que apenas tenían un correo electrónico y ni siquiera usaban el correo electrónico la mayoría de los que no querían redes sociales tenían el correo electrónico acá en Paraguay por lo menos porque la Secretaría de Estado de Tributación exige tener un correo personal para poder abrir una cuenta en donde se pagan los impuestos y hay veces que esas personas que eran tecnofóbicas tenían fobia a la tecnología dejaban que sus contadores usen su correo electrónico porque ellos no confiaban en esa en esa forma virtual de comunicación ¿qué pasó? este año con la pandemia todos los docentes tuvimos que empezar a dar clases en línea entonces estas personas que no tenían Whatsapp no tenían Facebook no estaban en las redes sociales tuvieron que esforzarse el doble para ponerse al día y poder conocer cómo funcionaban estas redes qué cosas se podían hacer qué cosas no se podían hacer porque el trabajo exigía o sea hoy en día a la fecha no es posible pensar en continuar dando clases online sin tener estas capacidades digitales sin embargo es importante recordar vamos a suponer que nosotros somos una de esas personas que no nos gusta tener redes sociales es importante que tengamos en cuenta que no tener una red social no nos exime de que en otro lugar se esté hablando sobre nosotros o sea que aunque no no tengamos una red social igual alguien en algún lado puede tener una referencia o puede hablar del trabajo que nosotros hacemos para bien y para mal entonces es una falacia decir de que yo voy a evitar cualquier tipo de inseguridad o de futuros problemas evitando tener redes sociales aquí lo importante es saber gestionar la información que yo voy a brindar en mis redes sociales y al contrario es muy importante que yo sepa cómo funciona para que yo pueda administrar la información que hay sobre mí y esto es algo que decía también al inicio una de las compañeras todo lo que se publica a internet queda aunque ustedes borren la información aunque borren el posteo aunque borren el video aunque borren la fotografía en esa letra chiquita cuando crearon su perfil de Facebook de Instagram una letra chiquita que decía política de privacidad ustedes le dieron la autorización a esa empresa a guardar información personal que ustedes alcen en la red entonces ustedes pueden borrar sí una foto pero hoy en día sabemos que hay investigaciones que se realizan en el ámbito del cibercrimen ¿verdad? entonces un juez puede pedir a Twitter a Facebook que vuelva a facilitar toda la información que fue borrada por esa persona entonces por más que nosotros borremos el contenido ese contenido queda esto es algo muy importante que tenemos que recordar entonces ¿cómo creamos una identidad digital? ¿qué hacemos para que ese contenido sobre nosotros sea algo positivo? primero tenemos que entender cómo funciona la tecnología de las redes sociales tenemos que conocer cómo puedo gestionar mis contactos tengo que finalmente también manejar los los filtros para que en el momento de publicar una cena que yo tengo con mi familia eso vaya para mis amigos solamente y no vaya para todo el público en general o si yo publico un contenido interesante para mi grupo de alumnos que eso sea algo que vaya solamente para mis colegas y mis alumnos y no para todo el mundo entonces por eso es importante conocer cuáles son las herramientas de seguridad y también de gestión de datos que tienen las distintas redes sociales eso nos va a llevar al mismo tiempo a poder seleccionar qué tipo de contactos tener cuando yo tengo una red social y empiezo a gestionar los grupos los cuales me interesan ustedes van a ver que empieza a decir sugerencias de personas que tal vez te interese y te empiezan a salir perfiles de acuerdo a las búsquedas que vos hiciste entonces la pregunta es ¿cómo la red social sabe cuáles son tus intereses? y eso yo le quiero preguntar a ustedes ¿cómo es posible que una red social me sugiera a fulanito de tal menganita de tal como amigo porque quizá me interese conversar con esa persona ¿cómo sucede eso? los algoritmos pelas interacciones que a gente tiene y ahí ellos cruzan los algoritmos con asuntos incomuns y ofrecen sugestiones si y esos algoritmos de donde salen en que se basan ah ah elis todo que a gente faz na verdad en todas as en la internet en general es coletado as informaciones esas informaciones como a gente gente no lê as letras pequenas elas podem ser passadas para outras empresas eles fazem parcerias também é mesma coisa a gente pesquisar sobre um tênis no google tal marca de tênis aí você entra no instagram todas as propagandas no instagram é direcionado para aquele tênis que você estava pesquisando então é uma troca de informações que é coletada em toda a internet e não só nas redes sociais sí exacto e também hay una não sei se a a que de repente están hablando con su amigo con su amiga y están diciendo yo me quiero ir de vacaciones este año no sé dónde ir de vacaciones estoy viviendo y empieza a salir información de empresas de turismo ofertas de turismo en nuestras redes sociales como es posible eso yo no ni siquiera realicé solo hablé de una posibilidad de que me gustaría hacer algo y esa información empieza a salir o sea publicidad en base a lo que yo hablé porque cuando a gente ativa o google do celular a gente concorda en dar acceso a el nuestro micrófone y ellos captan también lo que nos dice apesar de no activar y no hacer la busca ese micrófone el pica el tiempo todo activo para que él saiba para que él colete dados y saiba lo que ofrecer para gente si exactamente entonces por eso también es importante en algún momento y eso es altamente recomendado verdad los especialistas en en ciberseguridad hablan de que es importante desconectarse en algunos momentos es importante desconectar el internet es importante si vamos a mantener el celular prendido desconectar de la red de datos como para tener un momento de intimidad verdad y más allá de las especulaciones que puedan existir también de las ondas magnéticas del wifi y todo eso siempre sabemos que el router que genera la señal de wifi genera estas ondas electromagnéticas que a ciencia cierta no sabemos si afectan o no afectan al cerebro y cómo no va a afectar si el cerebro funciona con electricidad y sabemos que el magnetismo afecta los campos magnéticos afectan el funcionamiento eléctrico entonces algo tan simple como apagar el router a la noche conectar el celular darle un momento de desconectar es un aspecto importante que muchas veces no tenemos en cuenta esto encontré yo en una página de una universidad que hablaba sobre las identidades digitales de México Universidad de León de hablaba de que una misma persona podía tener varias cuentas por ejemplo voy a dar un ejemplo bien particular en base a lo que habíamos hablado si yo tengo en una cuenta Google solamente 15 gigas y se llenó entonces me genero otra cuenta que voy a utilizar como estudiante y puedo generar otra cuenta que puedo usar con datos de mi negocio pero siempre vinculados a mi persona entonces no es tan recomendado cuando hablamos del aspecto de gestionar una identidad digital tener muchas cuentas hay que tratar de tener la menor cantidad de cuentas posibles con no estar creando un montón de cuentas si es posible entonces no es lo recomendable porque en algún momento cuando se haga una búsqueda en nuestro nombre alguien quiera saber el trabajo que nosotros estamos haciendo vamos a enfrentarnos a dos situaciones la primera la homonimia o sea que va a haber gente que se va a llamar igual que nosotros y hoy yo pongo José Palacios o José Miguel Palacios me sale un profesor doctor muy conocido de México y muy poca información mía porque yo todavía no tengo tantos trabajos y no tengo tanta trascendencia en el mundo virtual y se llama de igual manera que yo José Miguel Palacios yo pongo José Miguel Palacios y sale un poquito de información mía pero más sale de este homónimo imagínense si es que nosotros tenemos varias cuentas con el mismo nombre empieza a dispersarse esa misma información y en el momento en que nosotros queramos que la gente conozca nuestra reputación digital ese puede ser un obstáculo entonces si se puede tener varias identidades en este caso Google me permite tener todas las cuentas que yo quiera con mi mismo nombre con el mismo número de teléfono sin problema anteriormente solamente permitían tener un solo correo electrónico en una empresa como Google hoy en día no pero entonces hay que evaluar a la hora de generar cuentas de usuario que tanto eso puede afectar también mi identidad digital se preguntaba esta ponencia creemos todo lo que aparece en la red algunas veces con yo tengo una mamá que tiene casi 80 años y es muy simpática porque a veces ella me dice ya la encuentro yo con la tablet y se estaba estirando los músculos de la cara y le digo ¿qué estás haciendo? no es que acá encontré un tutorial que es para hacer masaje en los músculos de la cara y para disminuir las las arrugas y así también cuando empezó el tema del coronavirus me venía con la historia de que no sé qué medicamento había que tomar para evitar coronavirus que el coronavirus era una mentira que no sé qué por las noticias que ella iba escuchando también en internet entonces eso es importante también poder identificar cuáles son las famosas fake news y no caer en eso de estar reposteando sobre todo información falsa porque lo que estamos haciendo es generando un clima inseguro donde las personas ya no van a saber qué tener en cuenta y qué no porque se está generando contenido de pronto con contenido falso entonces por eso tenemos que estar muy seguros nosotros de cuál es la información que vamos a postear cuál es el sentido que vamos a darle a esa información por por lo tanto tenemos que entender de que cada vez que nosotros estamos usando las redes sociales y también cuando hacemos no solo las redes sociales cualquier herramienta de la web estamos dejando un trazo un pedazo de nuestra privacidad y por más que creamos que es un pedacito nomás que a quién le va a importar una búsqueda que yo haga a quién le va a importar una broma que yo haga hoy en día existen programas de computación que utilizan los algoritmos de los que estábamos hablando para juntar estos pedacitos estos trazos de la información que vamos dejando en la red social y generar un perfil psicológico IBM es una empresa que anteriormente hace 50 años hacía computadoras y después fue reemplazada por HP por Acer hoy en día ya no hace computadoras ¿qué hace IBM hoy en día? se dedica a desarrollar softwares que analizan información de las personas y como resultado tiene un perfil psicológico hoy en día una computadora hace lo que hacía anteriormente un psicólogo con sus test vocacionales entonces ¿qué información es la que analiza ahora un programa desarrollado por la IBM? ¿y de dónde sacan los datos? justamente cargando los usuarios de las diferentes redes sociales nuestros datos personales se identifica se puede identificar perfectamente cuáles son los tipos de redes sociales que tenemos a qué hora nos conectamos si somos noctámbulos o no si dormimos temprano o tarde qué hacemos los fines de semana vemos películas o hacemos actividad al aire libre qué tipo de ideología nos gusta porque también se analiza a qué grupo dentro de esa red social pertenecemos a qué le damos me gusta en cuanto a religión en cuanto a inclusive lo político toda esa información puede ser recolectada y se puede armar de vuelta un perfil en base a estos trazos o restos de información o retículas de información que vamos dejando en internet entonces quiero vamos a analizar un poquitito le traje algunas imágenes para que analicemos y voy a hacer primero de forma democrática después voy a llamándoles así de paso les hago hablar también quiero que digamos qué nos parece así de forma democrática cada uno que diga qué le parece esta imagen a qué representa o qué simboliza para ustedes cuando ven esta imagen como que se está viendo alguna cosa oculta para mí genera información acerca de lo que nosotros buscamos y esta imagen una persona totalmente ligada a red social y bien qué más sí sí una verdad una persona que fue tomada por la internet por las redes sociales que está sin identidad propia. Ella es lo que ella solo ve en la Internet, mexe, acesa. Y ella se esconde a través de sus redes sociales. Bien. Bien, bien. Todo es correcto, ¿verdad? También yo diría que una persona en Internet es como una sumatoria, perdón, como una sumatoria de cada información que va dejando en sus redes. ¿Sí? Es como, hoy en día hay la posibilidad, inclusive acá hay plataformas de juego, juego en línea. Entonces se puede saber cuánto tiempo una persona está jugando un juego electrónico. Se puede saber a qué grupo pertenece esa persona, cuál es su ideología, decíamos. ¿Qué tipo de videos busca? ¿Sí? Entonces, todo esto se encuentra expuesto en las redes sociales. ¿Y aquí? Son unas compras que a gente hace en sites no confiables. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de esas compras? Tener la senha, ¿no? Ellas pegam la senha y hacen... La clonagem, ¿no? Los datos. Sí, clonagem. Los datos pessoales. Eso. Exacto. Entonces, es importante que sepamos también dónde compartir información, ¿verdad? Que tenemos que usar sitios seguros. No poner en cualquier parte y no dar nuestro número de tarjeta también. Así nomás. Algunas veces podemos caer en el engaño de esas compras muy baratas o promociones que en realidad lo que buscan es que las personas más todavía hoy con el tema de la pandemia y todo eso como hay la cuestión de tratar de disminuir el uso del efectivo entonces es una facilidad trabajar con una tarjeta de débito con una tarjeta de crédito pero también es una mayor responsabilidad en el cuidado de los datos. Esta imagen Personas que crean varios perfiles perfiles en las redes sociales se esconden atrás de otras fotos ¿Alguien más? No podemos estar seguros si, Rosana activaste ahí. Ah, yo también concordo con el Lucas yo creo que es lo que le dijo con varios perfiles así en las redes sociales. Alana Este ahí también acaba es así la persona se pasa por varias personas hasta para cometer crimes, ¿no? De pedofilia y otras cosas Sí Exacto No podemos estar seguros de la identidad de la persona, ¿verdad? Esto es muy común en redes sociales que hacen cuyo objetivo es algunas veces conocer personas ¿Sí? Entonces hay historias por ejemplo en el 2018 recuerdo que acá en Paraguay fue una noticia una ciudadana creo que era china o coreana que se enamoró por una red social creo que era Tinder no recuerdo bien y vino para conocerle a su novio cibernético y resulta que cuando llegó acá el perfil se borró y ella se quedó unos cuantos días varada acá en Asunción porque no le conocía a nadie no sabía dónde pedir ayuda y al final tuvo que pedir ayuda en su embajada y fue toda una noticia una noticia muy triste porque justamente fue una persona que fue engañada y imagínense hacer un viaje desde China hasta Paraguay solamente para conocer una persona y esa persona se borró en el momento entonces por eso no podemos estar seguros aunque nos mande fotos aunque hagamos videollamadas no podemos estar seguros de la identidad de esa persona a no ser que tenga una identificación digital comprobada hoy podemos hacer videollamadas ¿no? al vivo sí podemos es parte también de usar la tecnología para estar seguros es una estrategia y esta imagen También, y en muchos casos, también esa información nuestra puede ser vendida, como a otras empresas. Entonces, de repente nos llaman a nosotros y nos ofrecen un plan de teléfono de otra telefonía, o un plan de internet. Y yo les suelo preguntar, ¿pero de dónde sacaste mi teléfono? ¿Cómo tenés mi teléfono celular? ¿Cómo sabés mi número? No te respondemos, ¿por qué? Ellos vendan los datos. Aquí acontece mucho. Yo trabajé en una empresa de telemarketing y a gente se llama de mailing. A gente compra, ¿no? Las otras empresas, a mailing, que son todos los datos de la persona, para a gente ofrecer nuestros planos. ¿Hay alguien que roba, en realidad, estos datos y vende? Sí. Sí. Exactamente. Eso es una forma de cibercrimen, porque en teoría los datos tienen que ser personales. Pero esos datos también están, como vos decís, a la venta, ¿verdad? Y sobre todo en las empresas, las empresas toman como una especie de estrategia de marketing. Y lastimosamente, por lo visto, ahí en Brasil, es similar que en Paraguay, no hay una ley que proteja los datos. En Paraguay, el año pasado, se dio lugar a una iniciativa por parte del gobierno para proteger los datos. Y hay un link del gobierno en donde uno puede inscribir su número de teléfono. Y, entonces, cuando uno escribe su número de teléfono ahí y uno registra, pone todos los datos de la empresa donde trabaja y sus datos personales, Entonces, las empresas tienen prohibido enviar información o uno le puede denunciar a las empresas porque uno está inscrito en esa lista de que uno no puede. Con ese número de teléfono inscrito, no puede ser incluido en un listado de mailing, como vos decías, ¿verdad? O de ofertas masivas de cosas para vender. ¿Y aquí? Aquí en Brasil hicieron eso también, profesor, pero aparentemente no funcionó mucho. Você cadastra en ese número de teléfono para no recibir ligações de ofertas de otras empresas, pero no dio muy cierto. Esta es una persona se pasando por criança para intentar, probablemente, ser amigo de otra criança. Creo que este se incluye bien más en el caso de pedofilia ahí ya mismo. Es que yo iba a hablar. Una persona más velha está usando la foto de un menino novinho para, probablemente, hacer amizade con otra criança para cometer crime de pedofilia. Sí, también creo que es eso. Yo tengo un hijo que es pre-adolescente y siempre me preocupé mucho con eso cuando él quería tener Face, ¿no? Y ahí yo no dejé, pero yo siempre expliqué para él en relación a eso, ¿no? No hablar, aunque tenga foto de un niño, porque puede no ser verdad. Por eso es muy importante el acompañamiento de los padres. Inclusive, ahora hay un módulo de Google que bloquea el teléfono en un horario que los padres puedan poner, ¿sí? Se llama Google Parents y el padre puede inscribir la cuenta del niño, porque hoy en día es muy común que un niño tenga un celular. Y sabemos que la base del funcionamiento de un celular es una cuenta. Y generalmente, por lo menos aquí, es más común una cuenta de Google. La gente acá tiene celulares y tiene una cuenta Google para comunicarse. También están los iPhone, ¿verdad? Que tiene también una cuenta en Apple. Pero esta función que les estoy comentando, seguramente ustedes ya conocen, es una función en donde el padre, o los padres, pueden bloquear el funcionamiento del teléfono en horarios restringidos. Entonces yo puedo poner, bueno, que el niño pueda navegar en internet hasta las 10 de la noche, o las 8, las 9, dependiendo del horario que yo manejo. Y también dentro de eso se pueden poner direcciones específicas para bloquear y que el niño no pueda entrar a navegar dentro de esos sitios. Obviamente que el niño puede ir a la casa de su amiguito y si su amiguito no tiene el mismo control parental que está teniendo nuestro hijo, igual existe el riesgo. Pero es bueno que sepamos que existen estas herramientas de control para, que son gratuitas, que nos ayudan a poder regular o controlar un poco el tipo de uso que hacen, sobre todo la gente que depende de nosotros. En este caso pueden ser nuestros hijos, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando la criança es pequeña, es esencial este tipo de herramienta, porque no tiene control y no da para explicar también bien para una pequeña pequeña, ¿no? El peligro. Entonces yo creo que es necesario, sí, esta herramienta. Esta es la imagen que les transmiten. Este ahí parece que él está medio revoltado con la familia. Está fotito del padre y la madre allí, espetado con un dardo allí. Y puede ser, no sé, de repente juegos de violencia, algo que cite a violencia también, que él está viendo, está teniendo acceso. Puede ser una persona que está, tipo, viciada en juegos y redes sociales. ¿Ustedes escucharon el concepto de haters en internet? Ah, sí, sí, sí. Los haters que son, ficam atacando a las personas, que es el famoso cancelamiento ahora. Sí, 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 exactamente. Entonces cuando nosotros tenemos una identidad digital, nos exponemos a esto. Esto es muy utilizado en la política, por lo menos acá, para desprestigiar de repente. Entonces vamos a suponer que acá hay un candidato presidencial, ¿verdad? Un candidato que está por un partido, entonces el otro partido le contrata a una persona para que busque información y exponga toda la información negativa sobre este candidato. Entonces, eso también es una realidad que hace que esa gestión de datos que nosotros tenemos sobre nuestro trabajo, nuestra vida, sobre todo lo que tenga que ver con nosotros, tenemos que tener ese cuidado para no dar pie o disminuir lo mínimo posible estas situaciones. Porque yo estoy trayendo situaciones que son, digamos, posibilidades, ¿sí? Y ahí dice, todo lo que usted diga puede ser googleado en su contra. Como para que recordemos, ¿verdad? De que cualquier tipo de información, comentario, chiste, aunque sea, puede ser utilizado en contra. Ahora, ahora, justamente en Argentina, está el caso de un muchacho que es un influencer importante en Argentina y empezó a meterse en la política. Y en uno de esos, hace como una semana, un poquito más de una semana, sacó una, revivió, reflotó la información de un cantante que está muy metido en política también ahora, que anteriormente era cantante de un grupo popular allá en Argentina. Y empezó a escracharlo, empezó a reflotar la información de que la música que cantaba este cantante hablaba de una cuestión sexual con una niña que acababa de cumplir 15 años, ¿verdad? Porque hablaba de una fiesta que se hizo para la niña, no sé, y mucho lenguaje vulgar explicando eso. Entonces, el muchacho, esto, empezó a dar esa información. ¿Qué pasó? Que dos días después que él había publicado eso en sus redes sociales, los seguidores del cantante se pusieron a buscar y encontraron tweets de este muchacho de hace 8 años atrás, 10 años atrás, en donde hacía chistes, entre comillas chistes, porque eso no es algo simpático, pero hacía chistes que rayaban la pedofilia. Decía, porque este muchacho era profesor de inglés en una escuela, entonces ponía cosas horribles que no se pueden ni repetir. Y empezaron a sacar, a reflotar todos esos tweets. Entonces, al final, el muchacho que quiso escracharle o perjudicarle a otra persona salió totalmente perjudicado por información de hace 10 años atrás. Obviamente borró todo el contenido y eso, pero el daño ya estaba hecho porque todo el mundo tenía las capturas de pantalla, de una infinidad de tweets con la cuenta de él. Y es más, inclusive, algunas personas que son víctimas de abuso sexual, de niños, cuando fueron niños, fueron víctimas, se sintieron agraviadas por esas, ofendidas, por esos comentarios que él había hecho hace 10 años atrás y ahora él está denunciado penalmente ante la justicia argentina. Entonces, lo que comenzó con un chiste y después fue una guerra de influencers, al final terminan en un proceso judicial. Esto es el lado negativo. El lado positivo sería lo bueno que podemos sacar. Entonces, ¿cómo podemos sacar el lado social? Y entonces, teniendo el cuidado necesario de la información. Acá algunas cositas que quería compartir con ustedes. Entonces, cuando nosotros tenemos una red social, bajamos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ahora hay demasiado muchas redes sociales, ahora veo que me sale que todo el mundo se está escribiendo en Telegram, una red social que es así como WhatsApp, ¿verdad? Pero tiene otras funciones. Es como que descargamos esas redes y nos hacemos perfiles porque no queremos quedarnos afuera. Y una vez que nosotros bajamos esas redes y tenemos ahí, vemos que otras personas hacen eso, queremos hacer también, empezamos, como no sabemos muchas veces utilizar la aplicación, empezamos a publicar cualquier tipo de contenido. Y eso de publicar cualquier cosa es la que puede llegar a ser algo perjudicial para nosotros. Entonces, evaluar bien si es que vamos a entrar o no a una red social. Hay muchísimas redes sociales. Y cuando vamos a dejar de usar una red social, es importante, aunque a ustedes les parezca una tontería, es importante eliminar la cuenta. No dejar de balde nomás la cuenta. Porque cuando uno deja la cuenta, es como, eso puede ser inclusive robado por otras personas y puede clonarse la información y puede utilizarse para hacer otro tipo de fechorías, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. Evaluar a qué red social vamos a suscribirnos y también si es que vamos a dejar de utilizar esa red social, entonces, eliminar la cuenta. No dejar la cuenta. Profesor, cuando se elimina una cuenta de red social, ¿fica nuestra información? Sí. Queda, pero por lo menos no está expuesta al público. Queda para la empresa en donde nosotros nos suscribimos. Esa información ya queda. Pero cuando uno elimina la cuenta, por lo menos otras personas no tienen acceso a esa información. Entonces, es una, digamos, una manera, de cierta manera, proteger esto. Abrimos perfiles. Este segundo pensamiento. Por estar donde están nuestros amigos. Vemos que todos nuestros amigos tienen ahora TikTok. Entonces, yo quiero bajar TikTok porque todos mis amigos tienen TikTok. Y algunas veces nosotros abandonamos esas cuentas, ya dejamos nomás, o sea, ¿qué hacemos? Desinstalamos nomás el celular. Pero no eliminamos la cuenta. Entonces, estamos dejando un pedazo de nuestra identidad al descubierto y que tiene residuo de nuestros datos que otra gente puede entrar a ver. Entonces, cuando vamos a dejar de usar una cuenta, recordémonos que no es suficiente con eliminarla del celular. Tenemos que entrar al sitio de la cuenta y tenemos que cerrar esa cuenta que ya no vamos a utilizar. Professor, Mesmo que yo tentei encerrar a mi do Facebook, él no excluye. Él coloca la que él va a ficar inativa. Pero ella sigue inativa hasta 30 días. Si no entrar, ella se auto excluye. A mi cuenta ficou 2 años, Alana. Yo fui tentar entrar por un otro motivo, que yo precisei acessar al Facebook, yo acessei la misma cuenta que yo inactive hace 2 años. Él no excluye. Se auto excluyó con 30 días. A mi no excluyó. Ficó más de 2 años inativa y está lá. Yo hice el mismo procedimiento de nuevo y cuando alguien pesquisa aparece ella lá. Exactamente. Es lo que decíamos. En algunas aplicaciones perdemos el control del acceso. Nosotros pensamos que ya eliminamos, pero continúa eso ahí. Ese es un riesgo que hay que medir muy bien. Y acordarnos de esto, cuando nosotros bajamos una red social, no importa cual sea, van a ver que siempre el celular les pide el acceso a sus contactos. Entonces, eso también hace de que la empresa a la cual nosotros nos estamos suscribiendo, la red social a la cual pertenece la empresa a la que nos estamos suscribiendo, tiene acceso a toda nuestra agenda, tiene acceso a todos nuestros contactos y obviamente a toda la información que está en esa agenda telefónica, porque generalmente en la agenda ya no ponemos solamente el nombre de la persona y su número de teléfono, ponemos de repente el correo electrónico, en algunos casos, inclusive la dirección, en qué empresa trabaja, es demasiada información que nosotros estamos digamos brindando a otra que podemos darle sin querer a otra empresa, ¿verdad? O a la empresa donde pertenece la aplicación donde nos inscribimos. Entonces, para recordar, ¿cuáles son los riesgos que existen? La primera, pérdida de privacidad sobre exposición, intimidad, datos sensibles, ¿sí? ¿Cuántas personalidades de la política no perdieron sus candidaturas o no dieron su carrera arruinada por alguna foto rara o por algún comentario desubicado que alguna vez hicieron en su vida? Lo que decíamos los haters, ¿verdad? Ataques a la imagen y la reputación. Cuando uno tiene un perfil abierto en donde cualquiera puede entrar o cualquiera puede suscribirse, tenemos que tener también el cuidado y saber sobre todo que estamos expuestos a amenazas, burlas, injurias o afectaciones a lo que es el honor de las personas. Y por supuesto en algunos casos en donde hay demasiada exposición de datos también al tema de la suplantación de identidad. Y lo que decíamos, que la permanencia de la información que tenemos es imborrable. Esto es muy peligroso si es que no se hace una gestión adecuada de datos. por más que yo borre lo que decía ahora Rosana, borró pero no borra. Ella elimina su cuenta pero la cuenta no se elimina porque en realidad no estamos teniendo posibilidad de acceder sobre esa cuenta. Entonces cuando se acumula información del pasado de una persona, esos datos pueden ser datos desactualizados. O sea que hoy en día si es que yo no tengo los datos actualizados pueden entrar y ver lo que yo hacía 10 años atrás y a lo mejor 10 años atrás mis publicaciones eran de estupideces de tonterías de macanadas pero eso es lo que va a ver mi futuro jefe que está analizando mi red social que yo ya ahora no uso pero antes usaba. Entonces esa información descontextualizada va a ser que este licenciado es una persona irreverente desfachatada habla con un lenguaje no profesional ¿por qué? porque la información que está viendo es de 10 años atrás está descontextualizada pero está disponible entonces por eso es importante tener una red social profesional o profesionalizar la red social que yo hago si yo tengo una red social que esa red social transmita el trabajo que yo hago que esa red social no solamente transmita banalidades sino lo que realmente es importante en el trabajo que yo hago y para eso es sumamente importante que administre la información que voy a dar a los demás entonces algunas cuestiones para poder trabajar la identidad digital es primero que nada cuando vamos a mirar cuando vamos a crear un perfil en una aplicación vamos a leer las políticas de uso vamos a ver qué van a hacer con nuestros datos esas personas en Estados Unidos hubo todo un tema con con TikTok que es una empresa creo que china si no me equivoco me puedo equivocar pero creo que es china en donde el gobierno de Estados Unidos le acusó justamente a esta empresa de vulnerar el derecho a la privacidad porque esta aplicación justamente tenía acceso no solamente a la lista de contactos del teléfono sino a toda la galería del teléfono eso que quiere decir de que ellos desde su empresa podían no solamente ver los contactos que la persona tenía sino también qué tipo de contenido tenía en su teléfono porque la aplicación podía acceder a videos a música y a fotografías y hubo una polémica enorme justamente inclusive estaban pensando en los Estados Unidos prohibir el uso de TikTok porque habían dicho de que era una red social que disfrazaba un sistema de espionaje para orientado a las personas que en realidad lo que hacía era juntar datos de las personas lo mismo pasó con una aplicación el año creo que fue pasado o antepasado donde se puso de moda una aplicación para sacarse una selfie y la aplicación lo que hacía era mostrarte cómo te ibas a ver en 50 o 60 años cómo te ibas a ver de viejo y todo el mundo usó esa aplicación todo el mundo bajó la aplicación se sacaba la selfie aplicaba el filtro y alzaba en YouTube en Facebook en Instagram todo el mundo con su foto de viejito un tiempo después salió la publicación de que justamente esa aplicación estaba desarrollada por una empresa rusa y fue tan grande el éxito que tuvo esa aplicación que prácticamente tres cuartas parte de la población mundial bajó esa aplicación no sé cuántos mil millones de descargas hubo y todo el mundo sacándose selfie con esa aplicación y de esa manera Rusia tuvo el registro de la cara de casi el tres cuartos de la población del mundo de forma gratuita ¿por qué? porque uno mismo se sacaba la cara y alzaba eso a la red social entonces hoy ellos tienen en su base de datos un sistema de reconocimiento facial que en la nueva digamos estrategia anteriormente era solamente la huella digital pero hoy en día estamos hablando de reconocimiento facial para poder detectar dónde en realidad está una persona y el debate aquí es para largo las cosas buenas que se pueden hacer ¿cierto? para poder ubicar rápidamente a personas que transgreden la ley etcétera etcétera pero también una cuestión que tiene que ver con un control social excesivo e ilegal muchas veces por parte del propio gobierno del propio estado el año antepasado china empezó a aplicar cámaras con reconocimiento social con reconocimiento facial perdón que es una forma de control social y orgulloso mostraran ellos sus cámaras en donde a través de este sistema en las cámaras de vigilancia en las calles ya sale abajo el nombre de la persona que está caminando entonces esto es una cuestión que da para el debate porque hay muchas cosas buenas pero también muchas cosas digamos oscuras que se pueden realizar con este tipo de control social por ejemplo historias de muchas detenciones ilegales desapariciones de personas que estaban en contra del régimen del presidente chino ¿por qué? porque justamente con esta tecnología se puede llegar a las publicaciones que se hace o donde están las personas ya no hay una privacidad entonces algunas recomendaciones en cuanto a las redes sociales en general porque cada red social tiene su propia herramienta de seguridad para poder proteger los datos para poder administrar la información que damos entonces lo primero sería saber cómo funciona dependiendo de cuál es mi red social cuáles son esas herramientas de protección de datos ir ahí a la parte que dice seguridad y elegir con quién yo quiero compartir esos datos lo que decía al inicio también de la presentación utilizar las etiquetas para clasificar a los usuarios que te tengo en mi red social entonces puedo tener una lista de familia puedo tener una lista de amigos puedo tener una lista de compañeros puedo tener una lista de colegas puedo tener una lista de personas que asistimos a tal sinagoga o a tal iglesia puedo tener una lista de compañeros de viaje Y cuando voy a exponer una información, elijo con qué categoría de contactos voy a compartir esa información. No deja agarrar y compartir con todo el mundo todo lo que hago. Lo que decíamos en la netiqueta. Pensemos a qué persona le puede importar que yo esté tomando caipirinha en la playa. Porque puede parecer muy simpático sacarme una selfie en bikini o en zunga. Pero lo que yo estoy haciendo, si no clasifico esa información y no la envío a mi amigo, a mi mejor amiga o a mi familia, y le estoy enviando a todo el mundo, estoy faltando una regla básica en la netiqueta que es usar el espacio, la bandeja de entrada de un prójimo a quien no le interesa esa información. Y yo estoy faltando a una regla ética porque estoy masificando una información que a la mayoría de la gente no le importa. ¿A quién le puede importar lo que yo como? ¿O a quién le puede importar dónde yo me voy de viaje? Ahí está la clave. Utilizar las categorías, crear los grupos y filtrar el tipo de información. Voy a mostrarles después un uso que yo estoy haciendo de una red social para el ámbito académico. Pero en rasgos generales, cuando estamos inmersos de repente en una polémica o de pronto nos damos cuenta que hicimos un comentario desubicado, sin querer, porque uno puede dejarse llevar por el enojo, por la tristeza, y de repente alguien hace una burla por su equipo de fútbol o por su religión y bueno, uno por ahí tiene un exabrupto y se enoja y pone palabras que pueden ser ofensivas para otros. Bueno, entonces hay que pedir perdón porque ese pedido de perdón queda también ahí grabado. Hay que saber decir, me equivoqué, disculpe. Fue un momento de enojo o fue un momento de... estuve nervioso y no... en realidad no es lo que pienso. ¿Sí? Entonces, en parte eso es asumir el error. No contraatacar, sino que uno puede, asumiendo su error, rectificar. ¿Sí? Otra recomendación importante, tener empatía. Igual de importante de lo que yo voy a transmitir es también cómo lo voy a transmitir. La manera con que me voy a dirigir a las demás personas. Eso quiere decir empatía. En psicología, decimos que empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Eso implica saber cómo decir lo que quiero decir. Y por supuesto, lo más importante de todo es generar contenido. Generar contenido que les sea útil a las personas. No compartir nomás memes. Y no estoy desmeritando los memes. Porque los memes son muy importantes para la salud mental. Los memes son una manera de leer la realidad de una manera jocosa. Los memes son una manera de poder descargarnos. Son muy importantes. Los memes cumplen una función social. Pero hay memes y memes. Hay memes que son ofensivos. Hay memes que son destructivos. Y hay memes que son expresivos. Hay memes que se utilizan para poder... Como se dice... Me río para no llorar. ¿Cuántos memes hemos visto ahora en el tema de la pandemia? ¿Cuál es la función de esos memes? Expresarse. Entonces, a tener cuidado también. Si los memes, es cierto, son un tipo de lenguaje coloquial que usa mucho el tema del doble sentido, del sarcasmo. Y tiende siempre hacia lo jocoso. También hay que saber elegir qué meme es compartir y qué no. Sobre todo cuando nosotros cumplimos una función social. No puedo yo ser un docente y comparto un meme que se está burlando de una discapacidad. Porque es incompatible con la función social que yo estoy cumpliendo. Imagínense, si yo como docente, se supone que tengo que hacer mi mejor esfuerzo para poder integrar a todas las personas sin importar sus discapacidades en una sociedad que ya de por sí es excluyente, el que le elimina al que es más lento. Y yo me pongo a hacer bromas sobre eso. Es algo muy grave. Entonces, ¿cómo genero contenido? Hay muchos contenidos muy útiles en internet. Por ejemplo, hay un grupo de docentes que, así como están los youtubers, se les conoce como edutubers. ¿Quiénes son los edutubers? Los edutubers son docentes que generan contenido sobre sus temas de conocimiento y esos contenidos son, digamos, ofrecidos de forma gratuita para las personas. Así como alguien puede mostrar una receta de una torta o de un postre o de un asado, entonces también yo puedo estar compartiendo esta información con otras personas en el área que a mí me toca desarrollar y le puede ser útil a otras personas. Entonces, generar contenido positivo y útil es una manera de gestionar mi red social. Porque eso positivo que yo estoy haciendo suma en el ambiente digital. La cantidad de videos que yo alce trabajando un tema y eso a mí me llenó de satisfacción porque anteriormente yo tenía muy pocos videos y hoy en día alzo algunos videos con ciertos temas específicos en YouTube, por ejemplo. Y como nunca me fijé yo en los comentarios de la gente, yo alzaba nomás los videos, yo grababa, alzaba, grababa, alzaba. Y ahora me di cuenta que hay mucha gente que me está preguntando cosas en los comentarios de los videos que me piden que amplíe más esa información o me piden opinión o me piden que desarrolle otro tema similar. Y de repente son personas de Ecuador, de Perú, de otros lados de Paraguay que no son mis alumnos y que no son mis colegas y que están recibiendo esa información y está siendo útil. Entonces es una manera también de utilizar de forma positiva una capacidad de llegar a muchos. Eso es generar contenido. Y ese contenido tiene que ser empático, tiene que ser pensado para los demás. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? El tema de la venta de los datos personales de los que ya estuvimos hablando. Y bueno, acá tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar además de las que ya conocemos porque están las redes sociales que son más famosas, pero además de las que ya conocemos les quería mostrar algunas herramientas que son gratuitas también. Por ejemplo, esta WordPress es una aplicación que me ayuda a generar blogs. O sea, WordPress me ayuda a poder diseñar una página web donde yo puedo, por ejemplo, tener un sitio como docente universitario o puedo tener un sitio como investigador. Entonces, WordPress tiene unas plantillas ya prehechas, ¿verdad? Con imágenes y con modelos que me pueden ayudar a diseñar sin necesidad de ser yo un diseñador. Puedo utilizar esas plantillas que tiene de acuerdo al tipo de información que quiero poner. Blogger también es una herramienta gratuita de Google. Estas son dos herramientas que me pueden ayudar a hacer blogs. En cuanto a los videos, tenemos obviamente el más popular es YouTube, pero también hay una red bastante popular que se llama Vimeo que anteriormente al auge de YouTube tenía la ventaja sobre YouTube que uno podía cargar mucha información o información larga de videos en alta calidad, HD, High Definition, y de larga duración. Posteriormente, hace pocos años recién, YouTube tuvo esa opción de permitir alzar videos sin importar la extensión. Después tenemos en el área de microblogging el Twitter, que es famoso, ¿verdad? Donde uno puede tener también su perfil profesional. Después tenemos para las fotografías las aplicaciones de Flickr y el sitio Flickr y Picasa que tienen sus aplicaciones para editar fotografías. Es uno, digamos, de los lugares donde anteriormente al auge de Instagram, uno podía editar y ponerle filtro a sus fotografías y poder recortar, ampliar o hacer collage. Y después, también, en redes sociales, además de lo que ya conocemos como Facebook, quería mostrarles LinkedIn. LinkedIn es una red social en donde se relaciona un perfil profesional. O sea, uno tiene un perfil, así como lo tendría en Facebook, pero con su perfil profesional. Y entonces, desarrollar actividades dentro de esto. Entonces, ¿qué yo comparto en LinkedIn? Puedo compartir, de repente, escribo un artículo científico, puedo compartir en LinkedIn. Realizo un taller profesional, puedo compartir en LinkedIn. Cualquier tipo de información relevante al ámbito profesional, puedo compartir en esta red social que se dedica exclusivamente a lo que tiene que ver con mi trabajo profesional. ¿Y qué es entonces al final la reputación digital? Ahí le puse las dos manitos de me gusta, no me gusta, ¿verdad? Es la opinión que tiene otra gente o la opinión que tienen otras personas sobre nosotros en el ámbito digital. Hay una una película que les voy a recomendar, les voy a poner debajo de este video para que ustedes puedan ver que habla justamente de la o es una crítica al tema de depender demasiado de la identidad digital. Y recordemos que toda actividad que tenemos dentro de una red, ya sea personal, personal, de video, de fotos, profesional o de negocios, integra una parte de lo que conocemos como identidad y constituye lo que los demás ven de nosotros y a eso se le denomina visibilidad, lo que los demás ven de nosotros. y obviamente esa visibilidad puede ser positiva o negativa de acuerdo al tipo de información que está guardada en la red sobre nosotros. Y esa construcción puede ser autoconstruida, nosotros podemos generar contenido y podemos mejorar el contenido que tenemos. y entonces tenemos que preguntarnos a la hora de alzar cualquier tipo de foto si realmente queremos ser visibles en la red y para qué. ¿Cuál es mi finalidad de ser visible en la red? Y también tenemos que elegir qué tipo de visibilidad queremos tener en la red, queremos que se nos identifique como investigadores, como empresarios, como alumnos, ¿cuál es mi finalidad? Y de acuerdo a eso entonces vamos generando el contenido y gestionando mis redes sociales. Y bueno, entonces no sé si hay alguna cuestión que quieran comentar sobre el tema de... Sí. No, yo estoy tranquila. Achei un tema muy legal de ser hablado y falan mucho poco a respecto sobre y bien interesante a gente comentar. Qué bueno. Y sobre todo me parece muy importante que toquemos este tema ahora que son estudiantes, de modo que ustedes puedan ir mejorando su propia identidad digital, que puedan ir cargando contenido positivo porque esa información que ustedes brinden en las redes sociales sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus planes de futuro, van a ser tenidas en cuenta por futuras personas que van a evaluar también su perfil profesional. profesional. Entonces, por eso me parece muy pertinente que hablemos de esto en esta etapa de formación pre-profesional de ustedes como para ir trabajando en todo este tiempo también de forma positiva en las redes sociales, además de poder disminuir las posibilidades de situaciones negativas o situaciones digamos que puedan afectarnos en el futuro. Esa un poco es la razón por la cual este tema de identidad digital está dentro de nuestro programa de estudio. Profesor, permiso. Y acá en Brasil algunos profesionales faltaron en su trabajo con justificativa de estar enfermo fueron a la a la playa tiraron fotos colocaron en sus redes sociales y después fueron punidos por la empresa. Sí, es una situación similar al video que vimos, ¿verdad? De que hay que tener por eso cuidado y lo que decíamos también filtrar la información que vamos a compartir. A nuestros compañeros de trabajo le va a importar cierto tipo de información, no toda la información, a nuestros colegas también, a nuestros amigos también, entonces por eso es importante poder clasificar esa información. Bueno, nos encontramos en la próxima clase entonces, les doy un saludo cordial desde Asunción, Paraguay y nos estamos viendo en la próxima clase. Ok, profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias.